La canción más escuchada del mundo solo tardó 4 horas en escribirse. ¿Sabes cuál es? Top 3 de videos musicales más reproducidos en YouTube. Número 3 See You Again de Wiz Khalifa y Charlie Poth. Esta canción hizo parte de la banda sonora de Rápidos y Furiosos 7. Actualmente tiene más de 5.660 millones de reproducciones. Número 2 Shape of You de E. Shiran. Cuando E. Shiran escribió esta canción quería que la interpretara Rihanna, finalmente decidió dejarla para él mismo, tomando la mejor decisión de toda su carrera. Actualmente tiene más de 5.820 millones de reproducciones. Número 1 Luis Fonsi y Daddy Yankee con Despacito. Aunque tardó solo 4 horas en escribirse, esta canción todavía sigue batiendo todos los récords. Además de poner a hablar en español al planeta entero. Hizo que aumentara en un 45% el turismo en Puerto Rico. Actualmente tiene más de 7.980 millones de reproducciones. Dale like si te gustó y compártelo para que más personas lo vean.